A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Y yo sin ti no soy yo Tu camino bueno o malo Y yo sin ti no soy yo Gracias por ver el video